El ministro de comunicación, Manuel Ecanela, se pide al líder cruceño Fernando Camacho que sea responsable en el manejo del conflicto en el país, esto por la escalada de violencia. Es una actitud bastante poco responsable en la coyuntura que tenemos. Al señor Camacho lo hemos visto pasar de pedir segunda vuelta a pedir nuevas elecciones con Evo como candidato, a posteriormente nuevas elecciones sin Evo candidato, luego a exigir la renuncia, a generar una expectativa el día lunes con que iba a mostrar la prueba definitiva y que el presidente dejaría de ser presidente el lunes, este lunes pasado. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, se encuentra desde hace casi dos días en La Paz. Llegó para entregar una carta al presidente Evo Morales. Sin embargo, con su cambio de postura casi diaria, esto no ha sido posible. Según el ministro de comunicación, Manuel Canelas, con esta actitud solo busca generar más violencia en el país. Creo que todos nosotros hemos visto que a partir del aviso de Luis Fernando Camacho de venir a La Paz a entregar la carta, eso ha venido acompañado de protestas y de movilizaciones de corte mucho más violento. Está claro que el señor Camacho no apuesta por las salidas institucionales, él apuesta por salidas por fuera del orden constitucional, pide cosas que no respetan el orden constitucional. Asimismo, el líder cruceño se refirió al candidato a presidente de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y le dijo que lucharán por el voto del pueblo y no de un candidato. Y con una preocupación por el país. Está muy bien tener visiones diferentes, está muy bien tener incluso posiciones diferentes en relación a los resultados del 20 de octubre. Por eso nosotros hemos apostado como Estado por pedirle a la Organización de Estados Americanos, tres días después de las elecciones, que venga a realizar una auditoría. Hemos visto ahora que el señor Camacho también desprecia a la OEA.